Yo soy Rafa Pérez y en nuestro México el futuro sería con más oportunidades de trabajo porque yo pienso que muchas veces si estudian y todo pero hay veces que aparte o no ejercen porque no hay oportunidades de trabajo y yo creo que pues no es justo para las personas que pues le echan las ganas en el estudio y todo y al último pues no tienen trabajo y terminan siendo pues cosas de las que no estudiaron y aparte también de la inseguridad que actualmente se está viviendo yo creo que en el futuro se podría mejorar, que ya podamos salir a la calle a gustos sin ningún temor ni nada y pues yo así veo Nación México del futuro.